Si Dios, si Dios me ayuda, vamos a encargar con todo el cariño, bien bonito, y se graba compadre, dice bonito así, hoy nomás. Si Dios me ayuda, te prometo tu vida mía, volveré contigo para darte, hay mucho más, tengo mis sueños para compartir contigo. Y en mis ojos, Dios me ayudará, solo te pido que me esperes un poquito, no desesperes que muy pronto tú sabrás. El sacrificio de estar lejos y no verte, el sacrificio para darte mucho más. Te extraño tanto, vida mía, tanto, tanto. Que hay momentos en que ya no puedo más. Quiero mirarte, abrazarte y desarte, después del tuyo y volverme a regresar. ¡Gracias! Solo te pido que me esperes un poquito. No desesperes, que muy pronto tú sabrás. Si Dios, si Dios me ayuda, volveré contigo vida, para quererte, para darte mucho más. Te extraño tanto, vida mía, tanto, 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 que hay momentos en que ya no puedo más. Quiero mirarte, abrazarte y besarte, después del tuyo y volverme a regresar. Si Dios me ayuda, si Dios me ayuda.